CMPack fue el primer cliente que subí a este canal, en ese momento era un cliente que instalabas muy fácil, bastaba acometerte a la carpeta de versions, abrir el launcher que tú quisieras y ya está, pero ahora ya tiene el launcher propio. Y la última vez que lo revisé fue hace 10 meses, y para muchos este es el mejor cliente no premium de Minecraft en cuestión de PEP, por la optimización, rendimiento y sobre todo la facilidad que tiene para poder configurarlo y entenderlo. Y en este video voy a instalar el nuevo launcher de CM Launcher, el que nadie ha visto, ya que me dieron la beta anticipada para poder probarlo, solo que hay un problema. Este que estamos viendo es el instalador que el administrador me mandó para poder tenerlo en mi computadora, esto es muy simple, le doy doble clic, ejecutar, a ver como normalmente se hace en cualquier cosa que instalas, le doy a quien solo para mi, le doy a instalar, esperamos a que esto se instale y todo normal, ya se me instaló CM Client, este es el nuevo launcher, lo que voy a hacer es darle doble clic, se va a abrir automáticamente. Y como pueden ver, inclusive ya hasta estoy logueado, entro y todo normal, tiene una animación muy bonita por cierto, y se crashea, eso es lo que sucede. Ya lo vuelvo a abrir si quieren que lo abra de nuevo, ya lo reinstalé, ya borré la .minecraft, ya hice absolutamente todo lo necesario, y aún así se sigue cerrando. No puedo ver mucho porque se termina cerrando. Aquí podemos ver básicamente que tenemos la versión 1.8.8, hay otro compañero mío que se llama Lejan, que pudo instalarlo y no se le crashó absolutamente nada. Y en esa versión está la 1.12, y hay rumores de que van a meter la 1.16, lo cual está muy bien porque CM Pack tiene la 1.8.8 únicamente, entonces este es un gran paso. No podemos ver mucho realmente, solamente que tiene una animación bonita, podemos configurarlo de la RAM aquí rápidamente, inclusive está en español por lo que podemos ver. Aquí podemos lanzar la 1.8, aquí podemos ver novedades del launcher de cliente, podemos guardar la configuración que queramos y ya está. Es un launcher muy muy simple, y por si se preguntan cómo se ve la pantalla de inicio, es así. Podemos agregar una cuenta de Microsoft, la cuenta Premium, Offline y la de CM Client. Y a ver, lógicamente esto es algo normal, ya que este launcher está en versión beta. ¿Y entonces qué vas a hacer, Sabo? Voy a instalar el launcher que está público en la página de CM Client. Es un poco más amplio, pero lo que hace este nuevo launcher es básicamente simplificar todo. Así que realmente lo único que se cambia en el launcher nuevo es el diseño, porque en cuanto entras al juego, literalmente es lo mismo. No va a haber ningún cambio, ya que solamente el cambio es de diseño y de las versiones. Lo que hay dentro del juego, tanto los mods y todo, sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, con base a esto, vamos a instalar el CM Launcher. El CM Launcher que está ahorita disponible. Este en teoría no me debe creashear ni nada por el estilo. Y como podemos ver, en el launcher público es exactamente el mismo diseño. Offline Login, Login with CM Client y Login with Microsoft. Aquí lo que hacemos básicamente es colocar nuestro nombre de usuario, le damos Offline Login y ya, estamos dentro. Y a ver, a comparación de los dos launchers, el launcher nuevo la verdad es que se ve muchísimo más bonito. Y aquí mismo lo pueden observar, no cambia absolutamente nada. Tiene las novedades, las opciones, lo de la RAM, lo de ocultar el launcher cuando el juego arranque. Y la versión que utiliza este launcher, si es la 1.8.8. Ah, y aquí nada más tenemos una salida a los cosméticos, le damos en Launch Game. Vamos a esperar a que se abra el Minecraft y vamos a ver qué es lo que tiene CM Client dentro. Porque yo llevo muchísimo tiempo sin verlo, así que vamos a ver qué es lo que trae. Por cierto, ya que estamos en este contexto en lo que se abre, vamos por 1000 likes en este video. Ya que han regresado los clientes al canal. Y sobre todo, y muy importante, no olvides utilizar el código SAVO en la tienda de HiCraft. Ya que con eso vas a tener un 10% de descuento en todas las compras que tú hagas. Esto me apoya a mí, apoya el servidor y te apoya a ti también con ese descuento en cuanto a tu economía. Lo siento, lo tenía que decir, ya que es algo muy importante. Tan importante como que ya estamos en la pantalla de inicio de CM Client. La pantalla sigue siendo absolutamente la misma. Obviamente vi el video de mi compañero Lejan, porque necesitaba ver si no se le crasheaba. De todas maneras, si esto se llega a solucionar y me llegan a mandar otra versión, los de CM Client. Tal vez pueda subir otro video ya probando el launcher bien, sin crasheos. Wow, hay muchísimos servidores. Estos creo que son los servidores afiliados a CM Pack. Me voy a meter a HiCraft, que ya saben que es el servidor en el cual siempre me meto a probar esto. Apenas entrando veo que este hombre tiene este cosmético muy extraño. Que son tiburones, parece un veracruzano realmente. Oye, y me parece interesante porque apenas estoy entrando y hay dos personas con cosméticos. Esto quiere decir que mucha gente sigue utilizando CM Client. A ver, un punto malo al igual que Silent Client es que me acaba de hacer una nueva Punto Minecraft. ¿Y qué pasa con esto? Pues que tengo que volver a configurar absolutamente todo. Y es algo que a mí no me gusta. Acabo de revisar de forma muy flash mi video de hace 10 meses. Y el menú no ha cambiado, ¿ok? Y ni siquiera en el nuevo launcher. Así que bueno, eso es un poquito medio XD. Vamos a repasar un poco de lo más importante porque luego nos extendemos muchísimo en ese tipo de videos. Todo lo que está dentro de algunas opciones, no todas, hablamos de las opciones visuales. En este caso es el combo display que es el contador de combos. Todo lo que podemos moverle es el fondo, el borde, todo muy estético. Todo lo estético se lo podemos mover. En este caso combo display es estético, así que no lo voy a activar. Las coordenadas también son estéticas y es exactamente más de lo mismo. Entonces no la voy a activar. Los FPS tampoco, ya que lo tengo en el Keystrokes. La Direction HUD está desactivada. Esto también supongo, sí, estético totalmente. Es la brújula que yo la verdad como odio esa brújula. La verdad no sé cómo pueden utilizar esa brújula. FPS me interesa ponerlos. Y le voy a poner un bordecito. Le voy a poner sombra al texto. Y vamos a hacer un poquito grande. Vamos a poner escala 1.3. En el color del borde vamos a ponerlo en blanco. Así de simple. La memoria es lo que estás utilizando tu computadora. Pack Overlay. Aparece el nombre del texture pack que estás colocando. No lo voy a colocar. Realmente no lo utilizo. Ping Display es el ping que tienes en el servidor. Que en este caso lo tengo desactivado. Lo voy a dejar desactivado. Play Time. Este es el tiempo que llevo dentro del juego. Esto sirve mucho para poder reflexionar cuánto tiempo estoy perdiendo jugando Minecraft. Aunque Minecraft no es perder el tiempo. Minecraft es un estilo de vida. Animations de la 1.7 supongo. Sí, tenemos Chunk Animation y Sneak. Ah, no. No es de la 1.7. Estos son animaciones. Literalmente. Agacharse a animación y al Chunk Animación. Lo voy a colocar nada más para que lo vean ahorita en las partidas. Auto Friend desactivado. Auto GG desactivado. Auto Text desactivado. Los tres son lo mismo. Pero para cada campo. Emote es activado. Full Bridge. Muy importante. Lo activo para tener mucho brillo. El Motion Blur no lo voy a activar porque no me gusta mucho el Motion Blur de este cliente. Es activado. All Animations. Estas son las animaciones de la 1.7. Waypoints y Zooms. En Zooms lo único que quiero es bajarlo un poco y ya. No le quiero mover el Smooth ni nada. O sea, creo que así como lo tengo está bien. Ah, esas son las animaciones. No activen eso. Te va a bajar muchísimo los FPS yo creo. Lo que no sé si tiene Opti... Ah, es que tengo la distancia en 20. Amigo, es normal. Me vaya la guiado. Si tengo la distancia en 20 ya me va un poquito mejor. ¿Esto qué es? Ah, esto es para el Gui. Wow, aquí podemos mover lo que queramos. ¿Tengo el Keystrokes activado? No sabía que había Keystrokes. Eh, ¿cómo lo hago para borrarlo? No quiero Keystrokes. No es 2019. Oh. Finalmente tenemos opciones. Marca de agua cuando pausamos el menú. Activado. Mostrar Name Tag. Mostrar si algún usuario está utilizando CM Client. Podemos cambiar la mano a la izquierda o a la derecha. Mouse Bin Fix. Mouse Delay Fix. Realmente si lo desactivo siento que tengo menos Delay en el mouse. Pensaba que yo realmente estaba loco con lo del Delay, pero veo que no. O sea, si lo activo... Bueno, lo siento igual. Esto me compensa un poco porque sé que no estoy loco y sí hay Delay en los mouse con algunos clientes. Y esto de acá ya es más para optimizar el cliente, que es para quitar lo de la core camera, que la animación de cuando te pegan, el fuego, las flechas, todo. Si quitamos todo esto, realmente nos va a subir FPS, lo hace. Pero en este caso realmente no necesito eso. Y ya es todo lo que tenemos en el cliente. No tenemos nada más. La pregunta del día de hoy es la siguiente. No tiene nada que ver con el video, pero dime, ¿cuál es tu comida favorita? Déjalo en los comentarios. A todo el que comente, le daré un corazón en este bonito video. Ahora, este video no es para dejar mal al cliente. En cuanto al launcher, realmente me daría igual porque el cliente no me está pagando. Entonces, si digo que el cliente es una basura, no pasa nada con esto. O sea, CMPack no es una basura de cliente, ni mucho menos. Pero siento que ya lleva muchos años con las mismas opciones. Y siento que no la han cambiado ni dando un nuevo enfoque al cliente. Entonces, es algo que siento que debería cambiar. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta. Y es que este cliente es para subir FPS. Mucha gente lo utiliza en su computadora para subir FPS. ¿Este hombre sigue vivo? No, se murió. Tampoco es como que le puedan añadir mucho. De hecho, se me hace muy buena idea esto de hacer un launcher nuevo. Amigos, tengo delay. Va horrible el mouse. Ahorita voy a desactivar esa opción. Esto no me pasaba con Silent Client. Entonces, está muy, muy extraño. A ver, creo que se muere ese tipo. Uy, está horrible el delay del mouse. Está horrible el delay del mouse. La animación de cómo cargan los chunks. Voy a 1000 FPS. A ver, el cliente en cuanto a FPS me está yendo excelente. La verdad es que no me puedo quejar en cuanto... No, el delay sigue horrible. No sé cómo explicarles el delay. No sé si esto pase solamente con el launcher. Pero la verdad es que el delay sí es algo que le arruina completamente la experiencia a este cliente. Se acaba de caer este hombre. Increíble. Y a ver, hay una cosa que no muchos saben. Y es que a este cliente le tengo un cariño muy, muy bonito. Ya que, a ver, al ser el primer cliente que subí en mi canal... Obviamente, cuando inicié este canal de Sabo, no tenía el apoyo que tengo ahora. Cuando yo subí este cliente, mi canal empezó a subir de suscriptores. La gente lo empezó a apoyar. Gracias a este cliente tuve ese pequeño empujón que le dio al canal. Ya que después de que yo subí ese video, el canal empezó a irle bien. Mucha gente se empezó a suscribir. A ver los videos normales que no fueran de clientes. Y a día de hoy, esta es una sección del canal que mucha gente le gusta. Ya a este punto del canal ya tenemos varias secciones. La dejé por un tiempo por un problema con otro cliente que tuve. Pero a día de hoy, pues ya no existe ese problema. Ya puede estar aquí tranquilo. Hablando de este cliente, subiendo clientes no premium. Pero sí, a este cliente le tengo un cariño bien enorme. A pesar de que no lo utilizo realmente ya. Porque realmente no lo necesito. Y como comento, siento que se quedó un poco atrás con otros clientes. Y siento que la mayor competencia que ahorita tiene es Silent Client. Porque tiene el launcher propio. CM Pack tiene el launcher propio actualmente. Sí, pero le hace falta. Y lo que tenían antes que lo que estoy utilizando ahorita es sencillo. Sí. O sea, CM... Ay, me acaba... Pero a pesar de que tal vez Silent Client está literalmente ahorita en las nubes. Mucha gente la está utilizando, promocionando y todo. Obviamente hay algo que le falta y es esa original... Se acaba de caer este hombre. Increíble. Eso que le falta es esa originalidad. Que tal vez CM Pack sí tiene. Ahora no tengo... Ay, no me la puedo creer. No tengo... Uy, no sé cómo hice eso. Uy, se acaba de caer. Increíble. No sé cómo hice eso. Yo lo único que quería era agarrar mi cofre y ya está porque no tengo arma. Como iba diciendo, a Silent Client le falta esa originalidad que tiene CM Pack. Porque, pues, recordemos que Silent Client literalmente es un copia y pega de Bad Lion y Lunar. Yo no sé cómo estoy peleando, amigo. Yo no sé cómo estoy peleando. Yo no sé cómo estoy peleando. Si no puedo... Cuando yo pego... O sea, no sé cómo explicarles lo que tengo. Cuando yo pego, como que se me dificulta voltear. No puedo voltear. O sea, como que nada más puedo apuntar un lado porque el mouse como que va muy lento. O sea, tengo que parar de golpear un poco para poder voltear. No sé, es un poco extraño. Y bueno, como iba diciendo CM Client, pues sí tiene esa originalidad. Aunque puede venir gente a decirme, es que Blazing Pack... La verdad, ahí yo no sé qué fue lo que sucedió. En este caso, yo no sé quién le copió a quién de Blazing Pack y CM Client. Pero a lo que voy es que ninguno de los dos tomó ideas de Lunar y de Bad Lion. O sea, para copiarlas tal y como están, como Silent, que literalmente el menú es exactamente lo mismo. Y de hecho, este menú me recuerda a Melon Client. Ahora que lo veo, porque CM Launcher tenía otro menú diferente. La verdad es que es un poco complejo explicarlo. A día de hoy, la gente sigue utilizándolo muchísimo, CM Pack. Y mucha gente me sigue hablando de él. Es a lo que voy. No sé cómo estoy peleando, la verdad, amigos. No sé ni cómo le estoy haciendo, amigo. Bye. Adiós, amigo. No sé cómo le estoy haciendo para ganarle a este hombre. Wow, hay un team por acá. Esto lo puedo contar como victoria si llego a matar a uno. Matar a dos es complicado. ¡No! ¿No le dio? ¡Lo está matando! ¡Lo está traicionando! ¿Qué? ¡Lo está traicionando! Acaban de traicionar a este hombre. Llegó. ¡Uh, Dios! Lo hice buenísimo esto. No me siento muy cómodo jugando con el delay, sinceramente. Pero bueno, déjame en los comentarios, aparte de la pregunta del día de hoy. Si cuando ya esté el nuevo Launcher o ya me funcione, suba un nuevo video, yo lo haré con mucho gusto. Así que déjame en los comentarios eso. Ah, y por cierto, la animación para agacharse es esta. Está muy curiosa, la verdad. Está muy, muy curiosa. Se llega a este punto del video, comenta la palabra RAYO. Y como siempre digo, y muy, muy importante, aparte del código SABO en la tienda de HiCraft, en la parte de acá te estará apareciendo un video que a ti, a ti, a ti, a ti, a muchas personas le puede interesar. Así que dale click por acá. Estaré esperando a todos y cada uno de ustedes. Así que nada, os vemos, cuídense y sé feliz.